Sin duda alguna, DTS es la banda de K-pop del momento y o increíble Armin lo demuestra. Es por eso que cuando alguien dice algo sobre estos chicos, sus fans siempre saldrán en su defensa. Recientemente, el programa Capital Breakfast, que conduce Roman Kemp, estaba sonando y doll, obvio, es un hit, y cuando terminó la canción el famoso conductor dijo, el ruido que acaban de escuchar era BTS con Nicki Minaj. ¿Excusemé? Que de lo contrario, no los trataría así. Más noticias en MSN de los cantantes de pop más vendidos de todos los tiempos. Galería de Twinovelas